¿Por qué este gano? No, porque... No, porque ellos van a pelearme Voy a tirar la mierda para que no se me caigan Voy a tirar las cosas Pinche penril Voy a tirar las cosas Saludos al buen pinche penril Penril Sullivan Mira nomás, qué bonito Playmat de un lado El nuevo Playmat Se ve perro, el nuevo Playmat Pero el del otro, no mames, chuleta Chuleta de Playmat, el otro Güey 6, 250 250 Güey 6, no hombre Chuletón de Playmat Saludos a toda la banda que se viese a conectar Vámonos a ver qué tal arranca este duelo Entre Shakira versus Despia Los Despia están violentos Los Shakira no se dejan 5 para el Despia Vamos a ver, Shakira con una manita 6 Con una manita 6, padrino Choque de puños para decirse suerte Y vámonos a ver el duelo Vámonos a ver el duelo Ya está corriendo el tiempo Marca fases, está en mi main Y voy a clavar Oh ¿Qué es eso? Creo que me habían dicho que era Shakira Ahí cuando añade Ahí cuando añade arco Drol Ahí cuando añade arco Drol Van a activar Efecto 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 para convocarse y colocar la escala Le van a decir que sí Andy Morrison El sicario campeón Que hace presente Se hace presente Sí Aquí está el campeón El campeón Y está estrenando de Y se está preparando para irse A Mérida Que la siguiente semana se me lanza Mérida Al Nacio Se me va a lanzar a Mérida Muy bien por el campeón Felicidades al campeón Que puede Puede viajar a Mérida Vamos a ver qué tal le va ya al campeón Pocos pueden viajar No todos Saludos a toda la banda Que sigue Este Que siguen entrando Mérida Mérida Ahí te voy Sí Ya hicieron sincro Le dicen que sí Lanzan al Al cementerio Va a llegar de forma sencilla Eficaz De forma sencilla Eficaz Le va a dejar una baronet Con una carta Mames Efecto para negar Le dicen que sí Va a robar carta Turno para el despia 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 Vamos a ver qué hace el despia Le dice Ahí en Adrao Ahí en Adrao Padrino Que es eso Maldita sea No la cree Dice Vete a la verga Cómo lo traes de mí Dice Que pututa hidroles Ahí voy a encadenar Dice Voy a encadenar Uuuuh Ash Ash Para que ya no haga nada Ese pinche Shakira Le anda rompiendo las bolas Al despia De manera increíble Normal Efecto Normal Lo regresaron Por no marcar Fases Importancia De marcar Fases Stambi Main No marcó Las fases Le dice Aguanta Aguanta No me marcaste La Stambi Así que Regrésame A la Stambi Marco Fases De mí Marco La baronet Y convoco Especial Híjole Ese pinche Despia Se va a ir bien charqueado De este duelo Maldita sea A ver si aprende algo Ese pinche Despia En Enmarcar Fases Bueno Ya está en su main Hola si Hola si ya la marcó De manera correcta Normal Normal pienso Normal pienso Hago 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 Especial Te pide Uno que haya sido Convocado Especial Este turno Así que Está correctamente En la convocación Le dicen que sí Van a revisar Este Que es lo que hace Porque parece Que pinche Despia No conoce Sus fusiones Haciendo Haciendo Va a activar efecto Para moverse una zona Y va a destruir Toda la columna Le dicen que sí Ok Va a pasar a fase de batalla Le pega Dos quinientos Turno Turno Para Para Shakira Que me está Maiteando Con super heavy Samurai Van a lanzar al cementerio Hacen ballesta Hacen link Efecto de ballesta Le va a añadir un samurái Le dice aguantame Aguantame No tan rápido Voy a hacer Efecto para añadir Va a añadir Otra De todos modos Va a seguir añadiendo Super Shakira Samurai Andy Morrison Si mi Andy Morrison Me baiteó Me dijo que traía Shakira Y salió con un Heavy Samurai De manera Épica Efecto Va a descartar Y Levantan del cementerio Levantan la ballesta Vamos a revisar Le dicen que sí Efecto para equipar Van a equipar 5 en 2 ahora Se viene violentada Del No digo Tuner en 8 Efecto 1, 2 Si las puede activar Porque la está activando Por efecto No la está activando De la mano Correctamente Si Le van a pegar 2, 8 Y Y Ya se llevaron A su A su fusión Mira nomás Que bonitos Los pinches Heavy Samurai Va a pasar turno A ver si no se le olvida Marcar fases Al pinche de espia Saludos a la banda Que se sigue conectando Andy Morrison Ay te voy Playas Y ahí va para allá Ahí va para allá Andy Morrison Va 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 a intentar convocar Le dice que no Que va a negar Y así que Va a setear una Y le va a decir Vas Roba carta Marca fases Standby May No, no puede hacer Va a pegar con 3000 Le dicen que si Van a setear una Le van a decir Vas Roba carta Marca fases Entramos a la main Y Branded Fusion Vamos a ver si se viene El recovery de parte Del despio El despio está Haciendo todo lo posible Para poder hacer algo Porque le están poniendo duro Le están dando durísimo Al despio Más duro Que tupido Pobre del despio Ya no ve Lo oscuro Sino lo negro Sino lo negro Que tiene encima Llega Albion Va a clavar efecto Vamos a ver que hace Remueve uno Dos Le dicen que si Va a llegar dragón Va a llegar el negro Maldita sea Llega el negro Del whatsapp Tremendo Efecto patronal Le van a hacer 3000 de daño Y si pegan todo Se muere Se acaba el juego Despega Ganó con una puta carta No lo puedo creer Después de ese terrible error Gana con una pinche carta Terrible Terrible Lo que le pasó Al heavy samurai Ya la tenía Era suya Y se la dejaron ir Ese pinche despia Lo oí Dragón lo hizo Todo Maldita sea Jorge Barrera Pobre despia Va a salir con Colonoplastia Echa del duelo No Pues no Gana el pinche despia Dragón De manera épica Llega dragón Rompe culos Y gana Super metida Que le dieron Al heavy samurai Saluditos Ese pinche dragón Está rotísimo Andy Morrison Despia Demostrando poder No hombre Despia Demostrando suerte Y además no poder Cabrón Acaba de demostrar Que trae una pinche Suertecita Pero de aquellas Pero de aquellas Andy Morris Métele más Antiespel Padrino Castira Tiene Cola Porque tiene Forma de Despia Álvarez de Jesús Saluditos No mames Pinche despia Ganó de manera Epicarda Epicarda Y ahí se acabó todo Dice activo Brandon Fusion Y gana Giro Si Exacto Así pasó Aunque Aunque tuvo que aguantar Los vergasos Porque Le dio turno Le aguantó El golpe De 3000 Y Y ya cuando Ya no tenía mano Wey Ya era su única carta Y con la brand de fijo Convocó a dragón Dragón Revienta Revienta Hace 3000 de daño Pega dragón Hace otros 3000 Y el albion Que hizo dragón Son 22500 Son 8500 No mames Va a activar nuevamente Activa Efecto Se convoca especial Y va a activarle las Efecto para añadir Y Una sola carta Vamos a ver Que desmadre Este es el meta Actual Quien pensaría Que los heavy samurai Estarían en el meta Hace normal Hace el link Efecto Para añadir Le dicen que si Esa ballestita Que esta carisima Y la moto Efecto 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 Para hacer Efecto Efecto 1,2,3 Le dicen que si Sigue añadiendo Llega Llega le varoní Le varoní Le varoní Efecto Efecto para equiparse Eso le costó Eso le costó Un misplay tremendo En el duelo pasado Y aún así ganó Abil sabrán Vamos a ver si esa carta le beneficia Impermanent Impermanent sobre él Pues niega Digo, ¿para qué la acomoda en un lugar Donde no estén las seteadas? Digo, si no tiene monstruo para que nieguen No tiene caso, pero de todos modos se cuida Se cuida ¡Oh, la verga! Van a ser rayo Rayito McQueen, lo van a negar con Lebarone Van a remover Remueven al péndulo Le dicen que sí Convocan Special Normal efecto Impermanent ¡Ay, está la Impermanent! Tercera negación Tres negadas, padrino Tres negadas Van a ser Branded Fusion Ahí sí se cuidó de activarla No la vaya a activar acá donde la caga el Gillo ¡Saludos al Gillo! ¡Saludos al Gillo! ¡Qué hay! ¡Anda, híralo! ¡Saludos, Gillo! ¿Por qué no llegas a la final, Gillo? ¿Quién te detuvo? ¡El Cesarín! ¡Ah, mames, pinche Cesarín te anda dando para llevar! ¡El Cesarín vino, le ganó y se dropeó! Nada más vino el Cesarín, le ganó al Gillo y se dropeó y se fue a las clases ¡Vámonos! Va a activar efecto Y no ¡No! ¡Cuarta, cuarta, cuarta vez que interrumpen al despia! El despia dice ¡Oh! La verga, trae doble imperma ¡Sí, doble impermanence! Antonio Ramos, bendiciones para tu de ojos azules porque lo voy a vender ¡Saluditos, Andy Morrison! ¡Hashtag Gillo para el servicio militar! ¡Gillo, claro que sí! ¡Gillo dice que sí, era así! ¡Se parece al de Street Fight! ¡Namá le faltan los pelos güeros al perro! ¡Haslo a revir sus saluditos! ¡Ya no le hagan bullying al Gillo que se va a volver a ir y ya no va a regresar! ¡Pinche Gillo! Es bien que le encanta el bullying ¿Va a clavar efecto para lanzar el cementerio? ¿Van a revisar? Vamos a ver que lanza el cementerio El problema de este lado es que están muy pesados, muy pesados los Los monstruos, eh Tienen tres mil al ataque Y este tiene También tres mil Tres mil al ataque cada quien, eh Y de este lado traen dos mil quinientos O sea, no lo llega, no le llega, no le llega Revisando qué hace Voy a activar efecto para Dice, estas dos, sí se acordó Dice, estas dos están negadas por Imperman La voy a activar de este lado Tony Grijalva, aún existe la Villa de los Gillos, sí Aún existe la Villa de los Gillos Y, de hecho, la va a ir a subastar, la va a ir a vender A el precio de la historia para ver cuánto le dan por esa Villa de los Gillos Única Todavía la traigo en el deck Villa de los Gillos con la lube, todavía Todavía la trae, dice el Villa de los Gillos Van a añadir Añaden a Añadieron al Al Albas Va a pasar a la M-Face, efecto del Albion Efecto, vamos a ver Qué se setea o qué se agrega a la mano Puede ser cualquiera de las dos Se va a setear la red La red que es peligrosa Le pide Que parta Regresa en deck Marca Faces Stambi Ladrao 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 Branded En red Ladrao, padrino El Ladrao Hicieron Branded Y red Vamos a ver qué hace Efecto 1-2 Va a agregar De parte de la Los Y va a robar Una y a destruir Dos Primero roba Una Y destruye Dos Destruyen Baroné Y Un Y Una Escala Van a activar Efecto de la Moto Efecto lo van a Negar K Ahora si me aquece la noche. Se ahorca el Walmart. ¿No? ¿No? No. ¿Si ahorca el Walmart? ¿Si? No. 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 le va a pegar y le va a pegar 600 6100 de daño para el jugador heavy van a hacer pot van a hacer pot y ahora lo que lo puede salvar es el tema Shakira ya removieron 6 van a revisar 6 y vamos a revisar esas 6 juntos y ya empieza a salir lo Shakira se va a quedar con la Vir se va a quedar con la Vir normal efecto costo van a remover remueven a Fendry ya sale el tema Shakira le dice que le remueva 3 ya le va a estar removiendo 3 van a activar Vir efecto para revivir le dicen que si efecto para añadir efecto para añadir va a haber contestación impermanent impermanent le dice ok ok vamos bien el Shakira un poco desconcentrado desconcentrado vamos a ver como le hace para quitarse todo eso la tiene difícil van a hacer al efecto para para removerle le van a revisar el Estradec llega el Hacker el Hacker va a hacer efecto efecto para que le remueva 4 1,2,3,4 va a pasar a batalla le van a pegar al Albion se va le dicen que si efecto lo va a remover main 2 llega Zeus llega Zeus le van a dar turno y Zeus con un garrote me puede aplacar al Despia vamos a ver que hace ese Despia contra ese Zeus 20 chamba chamba si ya la vi ya la vi de hecho la iba a checar pero creo que la regresó la regresó no 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 añadió nada no añadió nada la regresó va a pasar a batalla le pegan le dice paro va sin pedo dice dice el jugador Shakira dice no no hay pedo no hay pedo mira a huevo va a ser normal efecto va a ser pulis un pulis de un de un albas o una carta que lo mencione le dicen que si le dicen que si no hay pedo que si no hay pedo que si aquí esta la la de la discordia Andy Morrison que bonita está la virtuosa a veces si hay gente que trepa a comprar Andy Morrison le dan turno turno para el jugador marca fases no mames que robó mira nomás que robó y dice vete a la f*** dice como es posible que haya robado eso especial especial de unicornio efecto no lo puede creer no lo puede creer es magia se adelantó una jugada ya iba a convocar el monstruo aguanta 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 todavía no Andy Morrison robó el planeta pitón ah cabrón pues si está pitón pero no porque lo andas espiando llega el ogro le dicen que si y ahora que va a hacer efecto para para revivir también le dicen que si efecto para añadir ya salió todo el Shakira no quería salir decía el Super Heavy Samurai yo puedo para que sacas al Shakira y ya que se ya que el Super Heavy Samurai se murió el Shakira está haciendo el paro llega Changrida efecto efecto hermano ahí cuando cae ahí cuando cae pienso Dime que si te gustó este Donner Donner tío mándale un folio de mis partes a los Samurai ahí cuando llega mira Nibiru Nibiru no Nibiru no maldita sea donde le vas a dejar el token mamadísimo por cierto le van a dejar un pinche token super mamadísimo tanto a la defensa como al ataque van a estar haciendo sumas ya sacaron la calculadora están metiendo todos los datos a la computadora para ver cuánto va a tener de ataque ese token 7-7 de ataque 7-7 de ataque y 10-300 a la defensa hijo aparte de Nalgón pitudo saca la pipa mi Shakira que ya llegó la piedra para que te pongas bien bien locochona no mames ya levantó tremenda roca al Shakira Abitz habló no tremendo rocononón entre ceja y ceja le dejaron caer a la Shakira esa pinche piedra toda cricosa pinche Shakira cricosa vámonos con el normal normal y dice juego ya no puedo dice Shakira eso ya era ya era patada en las bolas dice Shakira gana el despio de manera sorprendente con un chingo de suerte y todavía que me lo chambiaron vamos a activar la alerta de chamba con la moto alerta de chamba alerta de chamba no podían activar el efecto de la moto saluditos porque tiene magias y trampas no pueden activar el efecto de los y ya estaban las infermanes para que juegan decks lo mejor posible si pueden armar un deck malísimo combinándolos Andrés Alejandro no digas mamadas Andrés Alejandro saludos a la banda saludos a la banda que se necesita de hoy estuvo bueno el duelo estuvo muy bueno el duelo yo vi más cerca de la victoria al Shakira Heavy Samurai y el pinche despia de puro pinche churro sacó el duelo y dice que no dice que no dice no si le gané chido no es cierto puro pinche churro saluditos a la banda gracias por estar aquí con nosotros yo los dejo y los veo en el siguiente video adiós